Que bonito es saber que me quieres Tanto como a ti te quiero Que desees cada uno de mis besos Y que siempre encuentras las palabras Que me alegran si me siento triste Le doy gracias a Dios de que tú existes Que bonito es saber que me duele Abrazado a tu cintura Que en el día hacemos mil locuras Que las horas se nos pasan de volada Disfrutando los momentos Sonreímos de la nada todo el tiempo Tú me has dado mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Tú, el paisaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Y es la carnaval Tú, te has dado mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Porque todo lo encuentro en ti Tú, el paisaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí En la cara de mi